Buenos días, soy José Manuel Domínguez Vera, soy catedrático de química inorgánica aquí de la UGR y bueno, quería en primer lugar dar las gracias a la Fundación PTS por la organización del acto y el tema del proyecto que nos han concedido. Bien, yo voy a presentar un material que hemos desarrollado recientemente que denominamos Procel. Procel es un antibacteriano libre de antibióticos y con este material pretendemos abordar un problema, uno de los problemas más grandes que hay en salud mundial hoy en día, como es el crecimiento exponencial, exagerado de bacterias resistentes a antibióticos. Fijaros que en 2014 la Organización Mundial de la Salud advirtió de este problema y predijo que habría, digamos, un crecimiento más o menos lineal hasta alcanzar o hasta ser, de hecho, la primera razón de muerte en el año 2050 que alcanzaría los 10 millones. Sin embargo, años después, concretamente en 2020, se publica en The Lancet un artículo en el que constata que ya en 2019 hubo 5 millones de muertes, es decir, que la cosa es bastante más grave de lo que se creía y se presenta como una alarma, digamos, a nivel de salud mundial. Queda, por tanto, claro que hacen falta nuevos enfoques, nuevos tratamientos para las infecciones bacterianas. Soluciones. Bien, una posible solución es el uso de bacterias probióticas como alternativa, digamos, a los antibióticos. Pero hay un problema. En este enfoque es la bacteria probiótica la que lucha frente a la bacteria patógena para vencerla y erradicar la infección. Para que esto ocurra, para que este probiótico sea realmente efectivo, hay que encapsularlo. Libre no es suficiente. Encapsulado es capaz, digamos, de mantener o de luchar en condiciones adversas para él porque son las condiciones puestas, digamos, para el patógeno, impuestas por el patógeno en el tejido infectado. Entonces, nosotros hemos desarrollado este material, Propcel, celulosa probiótica, que consiste en una matriz de celulosa bacteriana que contiene en su interior miles y miles de probióticos vivos y activos. Sensiblemente más activos, dos órdenes de magnitud, por encima de los probióticos libres. Este material erradica los patógenos típicos, digamos, en infecciones tópicas, erradica un listado grande que hemos probado ya de bacterias resistentes a antibióticos, de la colección que tiene el Virgen de las Nieves aquí en Granada. Es desde luego más activo, como decía anteriormente, y una cosa muy importante es más económico de producir que incluso la propia celulosa bacteriana, que es un material que está en el mercado y que es usado como apósito en heridas y también como envoltorio en determinados tipos de alimentos. Propcel es un material muy flexible, es decir, que podemos jugar a hacer diferentes cosas en función del interés que pueda tener una compañía. Nosotros, por ejemplo, estamos ahora optimizando, no solo incluyendo un probiótico, sino un cóctel de probióticos con la idea de expandir el espectro de actividad antibacteriana. Estamos intentando llegar a más allá de un mes a temperatura ambiente, que ya lo hemos conseguido. En frigorífico no tenemos ningún tipo de problema de almacenamiento por bastante tiempo. Y una cosa muy importante que hemos visto recientemente es que se puede tunear la viscoelasticidad de este material. Eso implica que ya podemos presentar algunos materiales Procel en forma o bien de hidrogel o en forma de sólido y eso abre inmediatamente la puerta a la posibilidad de poder imprimirlo en 3D, es decir, de hacer el dispositivo antibacteriano con la forma que queramos. ¿Para qué creemos que puede servir Procel? Pues como dispositivo antibacteriano en infecciones habituales del tipo de vaginosis bacteriana, podemos hacer tampones de mastitis, podemos hacer almohadillas en sujetadores, podemos hacer diferentes tipos de textiles. Podemos, en esta aplicación creo que puede ser realmente muy útil, utilizarlo como apósito en heridas graves que cursan normalmente con infecciones, del tipo de las que hay tras un postoperatorio importante, o bien en el caso de enfermos de diabetes. Desde luego podemos utilizarlo como apósito para infecciones tópicas en el caso de que irrumpa de forma global la aparición de bacterias resistentes a antibióticos, incluso a nivel tópico. Y, bueno, también como coating, digamos, de diferentes alimentos que puedan cursar el desarrollo de algún patógeno. Y insistir en lo de que es muy manipulable, es muy flexible y podemos hacer un Procel a la carta conforme, digamos, al interés de una empresa. No solo podemos incluir probióticos, podemos incluir otro tipo de microorganismos, levaduras, hongos y demás. Actualmente, pues, hemos solicitado una patente y, bueno, nos han concedido recientemente proyectos de pruebas de concepto de la última convocatoria del Ministerio para desarrollar estos conceptos. Y, bueno, para finalizar, decir que es un material preparado para hoy, esto es como Toyota, hoy y mañana, pues, para hoy, porque por esas aplicaciones que le podemos dar y para un eventual mañana en el que definitivamente la presencia de bacterias resistentes a antibióticos sea un problema enorme de salud. Y nada más. Gracias. 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 Gracias.